Bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos. Jerry Mina pasó los exámenes médicos en el Barcelona y mañana será presentado oficialmente como jugador catalán. En la mañana defensa, Caucano realizó los exámenes médicos en la ciudad deportiva Joan Gamper y en el hospital de Barcelona. Pruebas que pasó sin problema. Primero que todo aprender de estos jugadores. Messi, Piqué, Juntiti, Mach, de todos los que están. Espero llevarme algo y ganar títulos que es lo más importante. Luego Jerry Mina visitó las oficinas del club, posó al lado del escudo catalán y se tomó la primera selfie con un hincha del Barcelona. Para mí es un orgullo indescriptible, diría yo, porque siempre lo soñé. Ahora se me da la oportunidad de estar acá, compartir con estas grandes figuras. Jerry Mina se mostró optimista de adaptarse pronto al juego y nivel de las figuras del equipo catalán. Es un equipo muy compacto, que tiene mucho del balón. Como todos sabemos, es el mejor equipo del mundo. Y bueno, agradecido con Dios por tenerlos al lado ahora. Barcelona programó para mañana la presentación del primer colombiano que jugará con el equipo español. Gracias.